Amor, estoy en el paraíso. Mira, disfraza de Darth Vader para Brandon y de los troopers. Mira, estoy en la tienda Disney. ¿Ves? Todo lo que hay para ti. Mira, Marvel, Capitán América, Iron Man Hulk, Doctora Juguetes, Mickey Mouse, Jake. Mira, ¿qué dices? Para tu celular. Todo lo que hay para los bebés, mi amor, esto es un sueño. Tú te llevarías todo, todo, todo. Hermoso todo.